Y la ingeniera agrónoma Griselda Mendoza, gerente de marketing de la firma, explicó que el programa Elite Adama llega para fidelizar a sus aliados a través de importantes beneficios que como empresa brinda soluciones al campo y estará ofreciendo tras la llegada a Paraguay todos los detalles vamos a ver a continuación. Estamos aquí para presentar el programa Elite Adama, es un programa nuevo que estamos lanzando para todos nuestros clientes, desde ya un comienzo como ya hablamos en alguna otra ocasión prometimos y dijimos que estábamos para entregar beneficios reales concretos a todos nuestros clientes y estamos aquí para eso, para presentar el programa Elite Adama que arranca con estos días de campo, con estos demostrativos de todo nuestro portfolio y nuestra línea de soluciones para la agricultura paraguaya y seguirá con otras acciones enfocadas o dirigidas a nuestros clientes con el objetivo de fidelizarlos y acercarlos más a nosotros, queremos estar cada día más cerca del agricultor paraguayo y ofrecerles soluciones reales concretas con una relación costo-beneficio óptima, entonces Elite viene a entregar un poquito de esa parte, un programa de fidelidad con el cliente de demostrar a campo realmente lo que Adama le puede entregar y luego también otras acciones que premiarán esa fidelidad de nuestros clientes en Paraguay entonces no solo son día de campo, no solo son exposiciones de productos a campo en las diferentes regiones, sino que también es un programa que como dice nuestro eslogan, conocimiento para el crecimiento, eso es lo que queremos con nuestros clientes, crecer con ellos, crecer en las góndolas de nuestros distribuidores es crecer en la finca del agricultor como una alternativa de verdad beneficiosa estamos muy felices, en primer lugar porque la campaña de soja viene súper bien si bien se alargó el ciclo, se atrasó la cosecha, sabemos que los rindes están dando muy bien y esto además acompañado de buenos precios, que va a ser muy beneficioso para el agricultor entonces primero que nada estamos muy felices acompañando esa alegría de esta campaña con el agricultor y el mensaje es que vengan a conocernos, los invitamos a que formen parte de Elite Adama en Paraguay ¡Gracias!